Nuestro amigo Miguel Dionís hoy no se encuentra entre patatas... ...cosa rara en él... ...pero es que este muchacho, además de este producto... ...cultiva a otros muchos... ...y eso supone tener tareas muy variadas cada día. Vamos a mover el pibol, vamos a apartar... ...porque estamos labrando la finca esta... ...estamos incorporando la materia orgánica al suelo... ...y solo nos queda este rincón que es donde tenemos aparcado el pibol ahora... ...entonces vamos a ver que esté todo bien... ...y nada, iremos al grupo, lo pondremos en marcha... ...y menearemos el pibol para ponerlo en la otra orilla... ...que es donde descansará durante todo el invierno... ...y ahí lo dejaremos. Pues mira, por hablar, pensábamos que estaba todo bien... ...y nos encontramos la rueda pinchada... ...no, llamaré a mi padre y que venga con el tractor... ...yo creo que con el tractor lo cogemos por aquí y por debajo... ...lo levantaremos bien... ...que joder, es raro, estas ruedas nuevas... ...las pusimos nuevas hace, pues este verano... ...y está pinchada, pero es que da la sensación de que se haya pinchado aquí en el... ...en el sitio sin moverse el pibol... ...es muy raro. Yo creo que habrá sido de, pues de estar parado... ...los cambios, variaciones de temperatura, a lo mejor no llevaba la presión que eso... ...porque estuvimos con un amigo que tiene un detector de metales buscando... ...a ver si había alguna pieza de algún tractor o de algún apero que hubiésemos perdido... ...y que pudiese pinchar, porque claro, el pibol pasa siempre por las mismas rodadas... ...y encontramos y encontramos hierros, pero eran hierros pequeños... ...que joder, pues a lo mejor puede ser que sí que los hubiese pinchado... ...pero es que ahora lo que me sorprende es esto, que se haya pinchado aquí... ...en el sitio sin necesidad de haber andado, no sé... ...a lo mejor son los que se han estalonado, la llevaremos a desmontar, la llevaremos al taller... ...y que la hinchen y que miren a ver si hay algún pinchazo... ...bueno, lo voy a llamar ahí padre... ...que está el pivot pinchado, que hemos venido a moverlo para labrar este trozo que nos queda... ...y está pinchado el pivot, que vete al almacén, coges el tractor... ...que lo levantaremos con el tractor bien... ...y yo me voy a por la pistola para desmontarlo y le llevamos la rueda de bicicleta... ...que miraremos la rueda, ¿vale? ...nada, vamos a coger el tractor y vamos a levantar el pivot para cambiar la rueda... ...y cogemos la pistola de impacto y tal... ...échamela ahí al coche... ...y vamos a sacar los tractores que tenemos el de la parada, lo tenemos delante... ...y hay que sacar todos... ...baja, baja un poco, más... ...vale por ahí, vale... ...que vamos a darle la vuelta a las uñas porque como lo vamos a coger por debajo... ...no ganamos la altura, entonces las ponemos por debajo que las llevamos vueltas... ...porque echamos las sacas de cereal en la sembradora para ganarle un pelín de altura más... ...las llevamos así... ...para traer el tractor aquí, bien que has llamado a tu padre... ...pero ahora le quitas el volante... ...que tengo mejor vista... ...así lo veo bien... ...lo hago a mi gusto, si no me quejaré y le diré... ...tienes que haber hecho así, asá... ...este tractor es como un gato descomunal... ...sí, un gato gigantesco... ...en este caso lo hemos utilizado para esto... ...vamos, en todas las casas yo creo que debe de haber... ...un tractor con pala... ...porque es que es muy versátil, te sirve para todo... ...ahora este, antes trabajaba pero ahora solo lo tenemos para la pala... ...cuando compramos el otro tractor, este ya lo tenemos solo para... ...pa cosas así, pues para cargar cereal, para quitar alguna piedra... ...para cargar, yo que sé, cualquier cosa... ...o para las patatas, para cargar las patatas... ...pero trabajar, trabajar este ya no trabaja... ...y eso ahora pues le ha tocado trabajar de gato... ...venga, os dejamos organizando la faena... ...y volvemos en unos minutos... ...en el estadio...